El otro día yo puse un ejemplo de Estados Unidos y el asunto de la licencia que si usted manejaba ebrio y puse el ejemplo de un amigo que hasta visité, que hasta visité ahora en este viaje que yo hice a Estados Unidos que me dijo que hace más de 10 años que le quitaron su licencia porque iba borracho, manejando borracho, un carro de lujo y no tiene licencia y le decía que aquí eso no es problema porque aquí con cuartos si te agarran tú resuelves, aquí eso es un disparate, aquí nada de eso se cumple, aquí no hay régimen de consecuencia, aquí no hay miedo a la aplicación de la ley, aquí cada quien quiere vivir como chivo sin ley y yo ponía el ejemplo que allí la gente siente el temor, siente el temor, ¿sabe por qué siente el temor? Porque no juegan las leyes y eso yo lo viví con un amigo que fue a llevarme, casualmente desde Vigilio Marte que está viendo el programa en New Jersey y le estaban brindando bebida y él dijo no es que yo ando manejando y loco puede beber, es un bebedor, pero no se atreve porque sabe que allí la ley, es loco puede beber, pero no puede porque sabe que no, entonces miren este ejemplo a qué figura le acaban de quitar la licencia en Estados Unidos, que uno no habla aquí de que por hablar, es porque uno tiene, uno tiene este, todas las, ¿dónde que está esto? una figura deportiva de Primer Oden que iba borracho de la grande figura, mírenlo aquí, a qué persona le acaban de quitar su licencia, que no es un invento de Omar, Justin Timberke, mírenlo ahí, pierde su licencia de conducir tras ser detenido por manejar su coche borracho, un cantante, el cantante ha comparecido en la vista por videoconferencia y se ha declarado no culpable, su abogado ha advertido por el juez de sus muchos comentarios a la prensa, insiste que la artista no estaba, pero mientras tanto la quitaron, mientras tanto la quitaron, entonces, este, es para que ustedes vean que eso es lo que a nosotros nos falta, que no haya vaca sagrada cuando se viola la ley en este país, que no haya vaca sagrada, que no haya privilegio, que el peso de la ley le caga a quien viole la ley, y así tendremos un mejor país, así tendremos un mejor país, pero mientras eso no suceda, mientras eso no se imponga en la República Dominicana, olvidémonos de desarrollo y de progreso, así no se progresa, lamentablemente, y lo digo con nostalgia, porque yo quiero ver este país grande, yo quiero ver este país que esté entre los primeros en términos de desarrollo, pero es que no, es que no, es que aquí dame un paso adelante y dos hacia atrás, un paso adelante y dos hacia atrás, aquí se hace todo lo contrario, aquí usted encuentra una gente conduciendo sin licencia, como comiese un plato de yuca, aquí usted encuentra una gente conduciendo borracho, aquí usted encuentra una gente conduciendo y gente que se meten en vía contraria, como comiese un plato de yuca, aquí gente conduciendo se roban el espacio de peatón, y no pasa nada, eso es motorista, eso es para contar, eso es para novela y para película, las cosas que usted ve, como se tiran esos tígeres en vía contraria, pues donde quiere y en las calzadas y en las aceras y una cosa, y a 100, en un sitio que no se puede pasar de 20, entonces así estamos mal, así como sociedad estamos mal.